Música Mazatlán, Sinaloa, las actividades de la octava semana cultural de la Escuela de la Tambora de Yermal Lizárraga cerró con broche de oro con un homenaje al cantante Luis Antonio López, el mimoso, el líder. De la banda Estrellas de Sinaloa dijo que era un placer homenajear a un cantante que empezó desde abajo y quien además formó parte de la banda El Recodo durante 11 años. Contento por la distinción, el mimoso, emocionado y un poco nostálgico, agradeció a Don Yermal Lizárraga sobre todo por ser el quien le diera la oportunidad de formar parte de la madre de todas las bandas. Foto, el debate luego de recibir el reconocimiento y dedicarlo especialmente a Dios por la gran oportunidad que le dio de estar en la música, el mimoso deleitó al público asistente con un recorrido musical desde los inicios de su carrera. Foto, el debate acompañado de los alumnos de la Escuela de la Tambora interpretó temas como la chica del cabello largo, todavía te quiero, yo tengo una ilusión y pena tras pena. Foto, el debate el público ya entrado en ambiente también coreó y bailó canciones como el sinaloense, te olvidaré, el sauce y la palma, mi gusto es típico clásico y camarón pelado, en esta nota, género de tambora homenaje el mimoso semana cultural música.